¿Qué vamos a ir? Muy bien. Pero... Me gusta. Me gusta. ¿Pues muchas gracias? Si no... Va. Me chicas y me chingas. Va. Pero me gusta. Mira. Ya ves con tu mamá. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te gusta, ¿no? Para, 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 para. Pero yo... Yo, yo, sí. Me gusta. Y si no... Si me dan en la torre... La neta, yo doy la vida por ella. La puta. Ya, porra. ¡Ay, Dios! Yo soy un desgraciado, pero yo soy un desgraciado por ella, lo quiero, lo quiero porque lo quiero, si no, me va a dar a mi madre, yo tengo a mi madre, ella también, esa parte estuvo buena para que vea, chao, 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 yo soy Gerardo Cedillo Salazar, yo soy Gerardo Cedillo Salazar, mucho gusto, eso ya también ya lo había dicho, yo tengo ganas, no, eso me gusta, es bien bonito. Por favor no me agarre la entrepierna, Gerardo ha sido mucho el gusto para nosotros conocerle, ahora si quiere usted puede continuar con su camino. Por favor, me gusta salir, no tengo ganas. Si, pero ahorita estas muy pedo. Y hay niños, por si no había dado cuenta, eh. Tenemos a nuestros niños aquí. ¿Quieres que los desofanees? No tengo ganas. No puedes tener todo lo que te guste. Es momento de despedirnos. ¿Esto pasa? ¿Esto pasa? ¿Eh? No, mejor, mejor no. Yo me vas a, me vas a marear. Por eso mejor ya vayas, eh. No, mejor, mejor no. Mejor se va. Pero, 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 me gusta, me gusta. Sí. Está bien, Gerardo. Pero no puedes tener todo lo que te gusta, Gerardo. ¡Pero! Me gusta. Es domingo. ¿Se me chica? Ok. ¿Va? Si usted vayase por otra cervecita le va a caer bien. Sí. No, para, 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 para. Yo, 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 yo quiero que... Usted, usted. Pero vaya por sus cervezas, así no como. No, para, para. Ahorita yo creo que no... Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Bien. Eres... Chao. Chao. No, no quiero. Ay, ahora ya se chivea, ¿no? Bueno, Gerardo, muchas gracias por todo. Nos vemos en otra ocasión, ¿le parece? Pero me gusta. Sí. Está bien bonita. Gracias. Está bien chulita. Me gusta. Sí. Ay, Gerardo. Ya váyase con su mamá. ¿Ah? Váyase. Váyase, Gerardo. No. Es momento de irse. Pero, 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 pero. Hay que ir. Ella me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el que no. Yo me gusta. Está bien. Pero, ¿y luego? Lo amo. Pero no está pasando. ¿Eh? No está pasando. No está pasando. ¿No está qué? No está pasando. Porque lo amo. ¿Vá? Bueno. Nos vemos otro día, ¿le parece? Sí. Para que yo lo amo. Sí. Díjate. Lo quiero. Lo, lo quiero. ¿Vá? Está bien. Bueno. Bueno. Nos vemos otro día. No. Para que yo lo amo. Sí. ¿Te puedes dar un beso? ¿Cómo? ¿Te puedes dar un beso? No. No. No, sí. Está muy borracho usted. Pa, pa, pa. Hasta luego, Gerardo. Es mi mamá. Adiós, Gerardo. ¿No quieres que le sopan? Yo te quiero. Te guste o no te guste. Te cuento que le sopan que ya le... Mira. Váyase con su papá y con su mamá. Váyase a su casa ya. Nos están esperando en su casa. No está preocupados. Váyase a su casa ya. Han de estar preocupados, ¿eh? No, pa, yo te quiero. ¿Dónde anda? Está de parranda. ¿Conoces a mi carnal? O alguien que lo conozca, ¿no? Es que no quiero yo ponerme punk. No, no, no. No, amigo. No, pa. Indefenso. Por eso, o sea. No, pa, yo te quiero. ¿Alguien que lo conozca? No, lo conozco del pueblo aquí, pero... Por eso digo, no tiene un pariente aquí cercano, así como para... Ya, déjalos, amigo. ¿Eh? Ya déjalos, ya se van. Bueno. Ya nos vamos, Gerardo. Hola, Arturo. ¿Qué pasó? ¿Dónde anda? Ya. Hasta luego. Sí, pero ¿para dónde? Uy, ya se va. O sea, así como voy a vivir en la iglesia.